En mi casita tengo un cuadernito, es donde ganó tu mamis amorcito Al guaralino no le han notado, porque él siempre se pasó de listo En mi casita tengo un cuadernito, es donde ganó tu mamis amorcito Al guaralino no le han notado, porque él siempre se pasó de listo Al canteñito si le tengo en lista, porque él siempre hace cariñoso Al canteñito no le han notado, porque ha sido falso traicionero Por eso no quiero vivir acá, por eso no quiero vivir acá Porque los muchachos de este lugar, los chicos ya están grandes, saben engañar Por eso no quiero vivir acá, por eso no quiero vivir acá Porque los muchachos de este lugar, los chicos ya están grandes, saben engañar ¿Por qué te has olvidado anotarme, Nancita? Eres ingrato, no tienes amor ¡Vamos! 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 ¡Esa me dio cuenta, Claudio Guerrero! ¡Pedro Alto! ¡Vamos, Melania Jodíaz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marlene y Cuba! ¡Vamos, Juanse, Mateo! ¡Y Romarco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!